Como ya adelantáramos, vamos a ver imágenes de la conferencia del doctor Julio Raba que dio a los chicos que estuvieron en el Congreso. Así es, y también el trabajo grupal que se realizó al final de esta conferencia por los jóvenes. Bueno, vamos a ver las imágenes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!